La segunda cosa importante es la gratitud, estar agradecido. Cuando estás agradecido por esta vida, por esta aliento, por la existencia, ahora te estás concentrando en ti mismo, en tus sentimientos. Y no en lo que has aprendido de memoria. Porque ¿cómo te enseñaron a ser agradecido? Cuando eras chico, tus padres te decían, di gracias. Y tú no tenías idea de por qué. Pero decías gracias. Cuando los niños dicen gracias, suena como si estuvieran diciendo otra cosa. Pero así es como fue. Así que simplemente lo aceptaste. Gracias, 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 gracias. Y llega un momento en tu vida que estás diciendo gracias y ni siquiera lo estás diciendo de corazón. Tanta gente dice, te amo, te amo, te amo. ¿Y qué quieren decir? De memoria. Pero cuando comprendes lo que tienes en tu vida, cuando entiendes esta existencia, cuando entiendes esta posibilidad, entonces la gratitud fluye naturalmente. Y esa es la gratitud que quieres tener. La gratitud forzada, quiero estar agradecido. Hay gente que dice, yo quiero estar agradecido. Es una gran idea, pero no funcionará. No como la gratitud real. La gratitud tiene que emerger. Las cosas tienen que estar bien para que esa gratitud fluya. Estás experimentando, estás disfrutando. Estás sintiendo esa plenitud, sintiendo esa belleza, ese entendimiento en tu vida. Y desde ahí, nace ese gracias. No es algo forzado. Sino que esa es la verdadera gratitud. Ese agradecimiento es la combinación suprema de estar pleno, satisfecho. En cierta forma, cuando la copa está llena, es vaciada de nuevo, de la forma más hermosa, para que haya espacio para más. Aquel que la llenó, toma esa copa y dice, prepárate para más. Y esa gratitud es el reconocimiento de todo lo que es bueno, de todo lo que está bien en tu vida. Es el agradecimiento. Es el abrazo, el reconocimiento, la comprensión a todo eso que te ha llenado. Y la gratitud solo lo único que hace es darte sed de más. Pero sin el sentimiento de vacío. Te sientes pleno, pero al mismo tiempo tienes la capacidad de recibir más.